Santiago Malacatepec, Mije Santiago Malacatepec, Mije, Oaxaca Nos invita a su gran festividad religiosa 2020 Festejando al Santo Patrón San José Patriarca Martes 17 de Marzo A las 4 de la tarde Arrancamos la festividad con la recepción de la banda filarmónica visitante De San Miguel Quetzaltec A las 20 horas Tradicional calenda Recorriendo las principales calles de la comunidad Con las elegantes madrinas y el público en general Miércoles 18 de Marzo Primer grandioso baile Se presentan por primera vez Los creadores de la cuijemanía Grupo Veloz de la Sierra Y con esta bonita chilena Saludamos A toda la raza de Miesao de Oaxaca Veloz de la Sierra Mujer de rancho yo voy a buscar Que sepa moler, también cocinar Mujer de rancho yo voy a buscar Que sepa moler, también cocinar Mano a mano con la Internacional Clan ¿Vamos de paseo o vas a trabajar? Rota muy entallada A ti te gusta usar Yo sé que te fascina Que los chavos te vean Sé que te les han togado Internacional Clan Directamente desde Tlaxcala Puebla Tocando todos los éxitos de Junior Clan Así como lo escuchó Internacional Clan Que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y te darás cuenta Ya verás 19 de Marzo El mero día de la festividad A las 14 horas Tradicional regado de frutas Por parte de las madrinas de la comunidad Ameniza la convivencia de Oaxaca Y por la noche espectacular Bailazo de lujo Llega desde la verde antequera El grupo Super Combo Super Combo Musical Mi vecinita quiere La cumbia para bailar Esa negrita tiene Tantela para gozar Sí El Super Combo Musical Allá para toda la gente bonita De Sola de Vega Eso zapatero Además la convivencia de Oaxaca Estrenando sus mejores temas Viernes 20 de Marzo Última noche de baile Llega desde Pinotepa Nacional El Internacional Conjunto Marazón El Original Conjunto Marazón El Conjunto Marazón El Conjunto Marazón El Chacaua se organizó Y toda la gente Dicen que el Conjunto Alterna la profecía costeña Con su sabor versátil Y llegó el sabor De la profecía costeña Así que prepárate mi raza Para disfrutar de estos grandes eventos Totalmente gratis Gratis, gratis En toda la festividad Habrá eventos religiosos Culturales y deportivos Invita El Presidente Municipal Ciudadano Macario Eleuterio Jiménez Autoridad de la población Y la empresa de promociones Y espectáculos Arcángel Santiago Malacatepec Te espera con los brazos abiertos No faltes